Cesario Quesadas Cubillas mejor conocido como Pulgarcito. Es un actor mexicano que durante los años 60 alcanzó fama mundial por actuar en casi una veintena de películas, acompañando en alguna de ellas a otros actores infantiles de esa época como Marisol o Joselito. Cubillas debutó en el cine a la edad de 7 años en una película de René Cardona llamada Pulgarcito, en la que se reedita el famoso cuento del escritor francés Charles Parrault. A raíz del éxito de su interpretación y ya conocido con el sobrenombre de Pulgarcito, protagonizó otras tantas películas de René Cardona, Miguel Delgado y Agustín Delgado, generalmente en el papel de Niño Pícaro, huérfano y menesteroso, de mirada angelical y sarcástico de Esparpajo. En 1961 el director de cine Luis Lucía se lo lleva a España para protagonizar, junto con Marisol, la película Ha llegado un ángel, lo que supone la cúspide de su carrera. Siguiendo el patrón clásico de otros niños artistas, a mediados de los años 60, Cesario Quesadas ve cómo su carrera cinematográfica comienza a entrar en declive, al perder el encanto infantil que le caracterizaba. Aún así, en 1966 protagoniza otras dos películas Duelo de Pistoleros y El falso heredero, nuevamente junto a Joselito. Después de unos incidentes, el mundo del cine le dará una última oportunidad en 1973, con una pequeña participación en Nosotros los feos de Ismael Rodríguez, su última película. Junto a su primera esposa, Beatriz, monta una empresa de impresión. De este primer matrimonio tuvo a sus cuatro hijos César, Marisol, Mariana y Beatriz.